Mi nombre es Julio Torres, soy el CEO de APC Robots. Somos una empresa que nos dedicamos a desarrollar soluciones tecnológicas para diferentes tipos de industria como la automotriz, electrónica, electrodomésticos. Definitivamente al momento de hacer una selección de un proveedor, la parte de los componentes viene siendo un componente crítico en cualquier proyecto. En seleccionar componentes de buena calidad y que puedan sobrevivir a condiciones o procesos productivos un poquito adversos o muy industriales, definitivamente tienes que buscar los mejores componentes y eso los buscas en todo el mundo. Entonces hay diferentes tipos de proveedores en Europa, en Estados Unidos, en México. La mayoría de las veces los clientes nos sugieren algunas marcas que hay que tratar de seguir como estándar y hemos trabajado en los últimos cinco años muy de la mano con algunas de las marcas que venden Urani, Unimotion y algunas otras marcas de ejes y sistemas lineales. Definitivamente tienen mucha experiencia y son uno de los líderes en el mercado. En los últimos seis meses colaboramos en dos proyectos en los cuales trabajamos para una industria que es una Fortune 500 en el área de electrodomésticos, fabricación de electrodomésticos en una planta en Estados Unidos y nos contrataron para desarrollar y encontrar una solución para poder un proceso de producción donde manejaban partes fabricadas en una prensa, que son partes metálicas un poquito grandes, que tienen ejes filosos, que actualmente manejaban de manera manual moviendo ese tipo de materiales en el proceso productivo. Existe mucho el riesgo de que por los filos que manejan ese tipo de partes o componentes, alguna persona se dañaron o se lastimaron y nos contrataron para buscar el desarrollar una solución que pudiera proveer una solución segura y ergonómica para ese problema que tenían en producción y desarrollamos un sistema, evaluamos diferentes tipos de alternativas. Una fue tratar de buscar un sistema neumático, otro un sistema con servomoción y otro con un sistema robótico. Y encontramos que por la restricción de espacios y la velocidad que se tenían que manejar los componentes, que era bastante rápida de una pieza cada cuatro segundos, lo que fabrica esa prensa y esa prensa no se puede parar. Una vez que es una prensa industrial que está progresiva, que lo ideal es que no pare su proceso de fabricación. Desarrollamos un sistema en conjunto con Urani, utilizando algunos componentes de Unimotion para hacer un sistema de pick and place, en el cual, basado con un sistema servocontrolado, el Rockwell, pudimos hacer un sistema de pick and place que pudiera resolver ese reto. Afortunadamente, ya después de desarrollarlo con el soporte técnico en parte de ustedes de Urani, en especificar los componentes adecuados, ya sea en las vías lineales o en los sistemas Onimotion para poder hacer el sistema de ejes controlado por los servomotores, pudimos, entre los dos equipos, especificar un sistema que pudo resolver ese reto, que era un proyecto que no era fácil por la velocidad que tenían que tener los componentes y el poder tener un sistema trabajando, pues ahora sí que 24-7, una prensa que casi no para, es muy raro que pare. Es un sistema de alto volumen y definitivamente, al momento de realizar la presentación del proyecto, lo pudimos ganar por el tipo de solución que presentamos. Es un proyecto que al momento que está trabajando, es impresionante la velocidad que puede, por las distancias que recorre el sistema, en 4 segundos, con el sistema que diseñamos, ya una vez cuando esté implementado, pues es un sistema que se ve muy padre, ¿no?, cómo funciona y cómo el cliente vio el cambio al momento de que se instaló en el proceso productivo, cómo se eliminó de tajo completamente el riesgo de que los operadores pudieran lastimarse. La única manera de poder llegar a ese tiempo de ciclos con un sistema servocontrolado, por las velocidades y presión que se necesitan para ese tipo de sistemas. Inclusive analizamos la manera de poder poner un robot, pero un robot no podía llegar a la velocidad lo mejor que pudimos lograr con los sistemas lineales servocontrolados. Obviamente, ahí es donde importa mucho el poder seleccionar a un partner adecuado para poder hacer el estudio inicial de la especificación de las transmisiones y los servos y los sistemas lineales que puedan soportar una carga de trabajo como la que tiene ese sistema industrial, y poder llegar y sostener las velocidades que se requieren con la precisión que se requieren para poder mantener ese proceso corriendo fluidamente. Definitivamente, desde un inicio, el que trabajes con alguien que es un experto, aunque está muy bien enterado de los componentes que ustedes ofrecen, nos pudieron ayudar a especificar desde los sistemas lineales la capacidad de carga, pudimos evaluar cuánto tiempo iba a poder mantener ese sistema sin mantenimiento o con el mantenimiento mínimo requerido, cuánto era el tiempo de vida, el poderlo especificar junto con la transmisión y el sistema de servomoción que iba a llegar, para especificar el sistema adecuado. Es muy importante poder tener un soporte de un experto, que al momento que presentamos los requerimientos de diseño y nuestro departamento de diseño, al momento de trabajar con ellos, pudimos obtener los dibujos 3D para la parte del diseño mecánico, en la parte del sistema de control pudimos ver y analizar con ellos un paquete de software que tienen ahí, para poder hacer los cálculos de las curvas de carga y aceleraciones. Entonces, en la parte de la programación del sistema fue muy fácil, porque ya teníamos los valores específicos del sistema que nos vendieron o nos proporcionaron, y definitivamente eso facilitó muchísimo el poder, en la parte de la implementación final, el poder, el sistema diseñado que funcionara exactamente como lo habíamos especificado. Entonces, sí es muy importante el tener ese tipo de soporte por parte de tu proveedor de componentes, sobre todo para nuestro departamento de diseño, poder expeditar y diseñar de una manera más fluida este tipo de sistemas. Definitivamente, la calidad de los componentes que nos proporcionaron, en la parte de Unmotion, por lo que pudimos investigar de esa marca, es una marca que tiene en el mercado y que tiene muy buena calidad. Cuando recibimos los componentes, se ve un sistema robusto, bien especificado y al momento de verlo correr, cuando ves que corre esas velocidades, se ve que el sistema está diseñado para poder soportar esa carga de trabajo. Entonces, sí es importante seleccionar los componentes adecuados. Y sobre todo, la relación que exista entre la parte del fabricante, cuando te proporciona toda la información que nuestro departamento de diseño requiere para poder diseñar el sistema mecánicamente. Y en la parte de la validación, cuando estamos corriendo las pruebas de los sistemas, el poder tener algún soporte. Algunas veces nos visitaron gente de Unmotion y Durani, para, al momento que estábamos corriendo las pruebas iniciales, ver que estuviera todo bien instalado y que estuviera de manera adecuada dándonos un entrenamiento para poderle dar mantenimiento preventivo y poder armar y desarmar el sistema de una manera correcta. En el entorno global que existe actualmente, las empresas que no inviertan en automatización de sus procesos y poder disminuir sus costos y mantenerse competitivos con el resto de los países en el mundo, va a marcar la diferencia entre quién va a estar presente en los siguientes cinco o diez años en las diferentes industrias. Y definitivamente, creo que estamos en un mercado muy interesante en el cual hay muchas cosas que están desarrollándose en estos momentos que hace que este tipo de industria sea tan divertida y excitante en poder estar colaborando. Entonces, creo que estamos en un mercado adecuado en el cual estamos desarrollando tecnología en México para poder exportar al resto del mundo y competir de tú a tú con cualquier empresa en cualquier lado. Entonces, es muy padre tener socios estratégicos como ustedes en el aspecto de que nos puedan ayudar a seguir compitiendo con empresas en el resto del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!